Y puro por delante amigo Arcadio Ramírez, usted no se me agüite nunca Detrás de cada persona hay historias diferentes Y esta que voy a contarles es la vida de este hombre Un humilde campesino que muy pobre llegó a criarse Entre tierra, polvo y lodo, su infancia llegó a pasarse Como muchos campesinos a la escuela ellos no fueron En sus tiempos eran pocos los que estudió lo tuvieron Apenas y con trabajos poco a leer aprendieron Solamente ellos saben lo que en su infancia sufrieron Sus nietos también, sus hijos muy orgullosos que están De su abuelito y su padre de que aún con ellos está Y esa es una bendición porque él es mayor de edad Muchos que eran de su infancia ya están descansando en paz A don Arcadio Ramírez, es a quien le estoy cantando Muy querido y conocido en Irapeo y el Pantano, en San José y Jaripeo Donde anduvo trabajando, años haciendo tabiques Y en un tractor barbechando Saludos amigo Arcadio Ramírez, que Dios le dé mucha salud Saludos amigo Gilberto Ramírez y arriba Jaripeo, municipio de Charo, Michoacán Ay Jaripeo, Michoacán, que ahí en Charo tú te encuentras Hombres como Don Arcadio, ya muy pocos que te quedan Que trabajaron muy duro, pa' que adelante salieras Unos haciendo tabiques y otros labrando sus tierras El gusto de Don Arcadio era traer un tractor Barbechar y arrastrar, ese era de él su pasión Él siempre andaba sonriente, daba de él lo mejor Un hombre humilde y sencillo, también muy trabajador Tóquenle esa canción, que es la de la basurita Que a él siempre le gustó, que fue y es su preferida Y también este corrido, para que lo escuche en vida Y alegrarle el corazón, y que no se agüite nunca A Don Arcadio Ramírez, ya le cante su corrido Para que nunca lo olviden, sus familiares y amigos Y pa' siempre recordarlo, los que ahí lo conocimos Y en su corazón lo lleven, sus nietos, también sus hijos